Son nuestras melodías que van directo a los corazones y con el estilo, así, el estilo único de los hermanos Chauca, Flevi y Patricio Chauca y cantando nuestra chasquita de acobayo. Chauca, Flevi y Patricio Chauca y cantando nuestra chasquita de acobayo. Así le cantamos con cariño a Chasquita de acobayo. ¡Eso! Gracias Canto Andina Internacional, Don Isaac Sangriendo, siempre con nuestra música andina. Y aquí está la chasquita de acobayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!